Desde luego creo que somos ejemplares. Yo desde luego voy a seguir yendo a la compra los sábados, provista con los guantes que me dan en Mercadona o que me dan en los supermercados que tenemos aquí al lado, y voy a seguir cumpliendo con mis obligaciones, tengo que ir a hacer la compra, no me queda otra. Lo agradezco mucho, porque cuando voy a la compra, desde luego hablo con los trabajadores y las trabajadoras, pero los ciudadanos y las ciudadanas me hablan. Lo que creo que es muy novedoso es que una ministra haga la compra. Por tanto, yo voy a intentar, ya sé que es difícil, y nadie hace vida normal, pero desde luego me hago la compra a mí misma, faltaría más, y creo que es muy saludable que la gente se la haga. Por tanto, ejemplaridad toda en el gobierno. Dos, ¿cómo llevamos esto? Bueno, pues estoy encerrada aquí, creo que como todos y todas los españoles, es durísimo, lo que estamos viendo es muy duro, pero creo que con el aliento suficiente para saber que hay que estar a la altura de las circunstancias. Estoy deseando poder ir a mi casa a Galicia a ver el mar, es lo que más ansío, igual que estoy deseando poder sentarme un día a leer un rato un libro, ya no digo a descansar, sino a disfrutar un poco de algo que tenga que ver con la cultura, o esto que decía, ¿cuándo podré ir yo a ver una película al cine? Yo y los españoles, ¿no? Bueno, pues con dificultades, como todo el mundo, pero con mucha fortaleza. Quiero, ya que se me hace esta pregunta, agradecer a mi equipo, que es magnífico, no pudiera haber hecho, sin lugar a dudas, muchas de las acciones del gobierno de España sin unas personas que profesionalmente son de lo mejor que tiene nuestro país, y por tanto, siempre lo que decimos, solas no podemos, pero con amigas sí, y creo que este equipo ha estado más que a la altura, y vamos a seguir estando para que, desde luego, acertar en las medidas, y desde luego, ayudar en lo que podamos.